La Decentos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Creo que te quiero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Dilo, dilo, 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 dilo! Multiplícate por cero, Connie ¡Dilo, dilo, 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 dilo! ¡Oy! Dilo de una vez para que se mire Bueno ya Lloro Debió haberle puesto a la canción Connie En vez de Carrie Viste que tenías razón, Rory Me voy Martín, ya me das nueve En punto Pero Connie A las nueve dan Alf ¿Me vas a decir que prefieres ver Alf Que hablar con tu polola? A mí como tomoyillo ¿Te pones? ¡Titín, ahora! ¡Titín, ahora! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Camila! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo dije, ya! ¡Lo dije, ya! ¡Ay, es que me encanta! ¡Chao! ¡Dije ¡Chao! ¿Por qué no te buscáis una cuica Menos apestosa, Martín? ¡Por favor! Rodrigo, no voy a permitir que vení así a mi polola, ya! ¿Cómo qué? La Paola Leyva, por ejemplo Ay, pero si esa es peor que la Connie Pero tiene las mansas gomas, pues compadre A ver, dime, Martín ¿A quién preferís? ¿A la Samantha Fox o a la Sabrina? A la Sabrina ¿Visteis que no escucháis nada? La estáis viendo O sea, ¿cómo ahí está la sopao, Martín? No podéis comparar las gomas de la Samantha Fox como las gomitas o el calugón Pelayo Porque son totalmente distintos, pero al final son los mismos porque los dos producen caries Caries ¿Cierto, papá? ¿Qué? ¿No te dio permiso para sacar la caja de herramientas del garage, caramba? No, no, papá Lo que pasa es que... No me interesa Todo está malo Si no fuera a dormir, esta casa se vendría abajo Pero bueno, está mal, ¿eh? Es que arregle esta cuestión ¿O no? Sí, de todas maneras Está malo Las Samantha las tiene mucho Ay, qué grande, pues obvio No, que el tamaño le importa Lo que importa es la actitud Ay, compadre Las gomas no tienen actitud Loco Las gomas tienen azúcar Y por eso te caen los dientes Después cuando tú la haces Ay, dale, carota Mi amor ¿El papá ya encontró la caja de herramientas? Sí Ay, Dios mío Pobrecito Es que el papá no puede estar de ocioso Ahora le ha dado con arreglar todas las cosas de la casa Escóndeme esto, por favor Ya Ya, ya ¿Tú? ¿Tú? ¿No encuentra pega a tu viejo? Es que está demasiado enojado Vamos a encontrar pega Y pónganle atención a esto Este es tema tabú Así que callan PIN Bombín Mi tío Jaime se quedó sin pega ¡Fue terrible! Mi tía se mandó a cambiar Con los cabros chicos Terminó cayéndose en el litro Hablando solo Como los típicos viejos patéticos Que esos que viven bajo el puente Que no los ve nadie No habla nadie Sin familia Pésimo Con así las tremendas tetas ¡Mierda que cambien! Aquí La cuestión Está malo Igual que la puerta Está malo Ya Yo juego con el que gane Gane Molina se impone otra vez Martín Achondo Muerde el polvo de la droga No, no, no No vale, no vale Por tu culpa Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que por mi culpa? Aprenda a perder Martín ¡Pero se me desconcentró! ¡Ah! ¿No tenías que ir a llamar a la con y tú? ¿Qué hora es? Las 9 y 5 ¡A la camisa! ¡A la camisa! ¡Sumo amargado! ¿Listo para morir en la mesa? Molina se prepara ¡Le invito! Molina se prepara Para dar 1-0 Oye, pero si todavía no hay la partida 2-0 ¡Y Paula Bertoni ¡Logra ir con eso otra vez! ¡Y Paula Bertoni Cualquiera! Yo llevaba 2 horas jugando con Martín Estoy raja ¿Otro mal perdedor? ¿Mal perdedor? Me agarré descansado Y te apuesto que no veis ni una Te juro Te gané Te gané Te gané Te gané Te gané Te gané ¡Ya! ¡Ya! Yo mejor me voy ¿Te voy a dejar la luz encendida? ¿Para qué no te quedaría oscura? Oye, ¿y no queréis recuperar las pelotas? Que haya perdido un partido de ping pong No significa Así no se vale No señor ¡Eh, Dios mío! La mesa está cojeando No, yo no voy No, señor Definitivamente cojeamos ¿Cómo que no? ¡Cogíamos! ¡Está cojeando esta cuestión! Bueno, pero si voy a la coja Todo va a cojear No, no, no No, no, no Esta mesa está cojeando Ayúdame a cambiar la cuestión ¿Verdad? ¡Sáquemos la coja! ¡Vamos tomando desayunito! ¡Eso ahí! Pero está coja Está coja Después yo pongo una tapa de cerveza Está ahí listo Ajá ¿Qué dijiste? ¿Una tapa de cerveza? ¿Por eso que el país está como está? ¡Claro! La solución es fácil Ahí ¡Claro! Mira, ¿sabes qué más? Quédate con el imperio de la mediocridad Lo que yo voy a buscar Una solución definitiva ¡Uy, lo cual es un cerruso! ¡Mierda! Ojalá encuentre pegado el hueco Ay, Dios te voy, hija La Paula le dio guaraca en el ping-pong ¿Te dio de latigazos? ¡Qué vanguardista! ¿Sí? ¿Me digo no? ¿Y qué tanto? Toda la razón, compadre ¿Y qué tanto? En mi país Si una mujer te gana en un deporte o en un juego Estás obligado a contraer nupias con ella ¿En serio, no? Sí Pero acá estamos en Chile Cara de sopa Se dice Asopado, J A So Pa Asopado Asopado Oye, vos qué te reís tanto Si estáis pa' la batalla ¿Cómo? ¿A ti también te propinan maltratos físicos? Jotita No Lo domina Lo manduquea Ah Ha faldado Ha faldado Ha faldado Se dice faldero J ¿Es no Martín? Sí Sí Creo que te saca el almudo en punto Pero en punto Martín Mi amor Martín Déjame azotar tu bronceado y fibroso torso desnudo con mi huaraca Alguien diga algo Por favor Ahora sí que sigue Uy, te quedó el descueve, mi amor Muy bien ¡Ay, trisito! Es importante que está firme como una roca, mirá Estupendo Suelta la chirimuya, Vicky No pasa nada Voy a abrir la mesa